El Enforcer de MVDA, ligero, preciso y a distancia, se presenta como un nuevo sistema de misiles portátiles por la infantería y fuerzas especiales. La guerra en Ucrania ha demostrado la increíble utilidad que tienen los sistemas antitanque y lanzadores de hombro. En este caso no tenemos precisamente un sistema antitanque. Este es un sistema diseñado específicamente para que la infantería desmontada pueda atacar vehículos ligeros y blancos protegidos o reforzados en el campo de batalla urbano a distancias de combate relevantes con alta precisión y mínima exposición por parte del operador. El Enforcer tiene tres ventajas clave para la operación de infantería. Puede ser llevado y operado por un solo soldado detrás de cobertura, así como espacios restringidos y confinados con mínima exposición al fuego enemigo. Está diseñado para ser usado contra una amplia gama de blancos estáticos y en movimiento, incluyendo francotiradores ocultos. Tiene un alcance superior y efecto comparado a lanzadores de cohete y ametralladoras de granada. Tiene capacidad efectiva contra blancos blindados ligeramente e infraestructura siendo además un arma de bajo daño colateral. Para lograr esto, el sistema de guiado del Enforcer puede utilizarse a rangos más allá de las capacidades de las armas disponibles actualmente para la infantería en hasta 2 kilómetros de distancia. Funciona durante día y noche pesando menos de 9 kilos el complemento del misil y el tubo lanzador y con la mira son 12 kilos. Tiene una capacidad de enganche antes del lanzamiento y además cuenta con una ojiva multi-efecto. El matador RGW90 pesa 9 kilos siendo un arma con la que podemos comparar al Enforcer. Viendo sus propósitos de diseño y utilización, el matador tiene un alcance de 500 metros, por lo tanto el Enforcer es uno ampliamente superior al otro en esta métrica dura. Por otra parte, el Enlaw pesa 12 kilos y medio, pero su alcance efectivo es hasta los 800 metros. Aunque se trata de un arma con un propósito dedicado al antitanque. Porque luego de todo esto podemos llegar a la conclusión de que el Enforcer es otro sistema de asalto de infantería, pero de siguiente generación. No es tan diferente a la manera en que se utiliza realmente al Carl Gustav o al SMAU, el MK-153, que son usados más frecuentemente contra fortificaciones y posiciones de infantería que contra blindados. Yo pienso que el Enforcer va por el mismo estilo. Alemania firmó un contrato con MVDA para adquirir al Enforcer bajo el nombre Leichtes-Wirgen-Mittel, 1800 Plus. Lo hubieran llamado Panzerfaust IV mejor, porque vino directamente a reemplazar al Panzerfaust III, que a propósito pesa 13 kilos o más, con un menor alcance efectivo. Este video corresponde a una prueba del año 2016 realizada en Alemania. Esta fue la primera prueba donde se demostró satisfactoriamente el sistema de guiado del Enforcer. Podemos ver que utiliza una etapa de impulso para poder salir del tubo, y en eso va desplegando las aletas y superficie de control para iniciar la siguiente etapa con el motor cohete. Al ver esto, yo igual dudo mucho de esa capacidad publicada de ser disparado en interiores, por cierto. Esto que muestran acá ha de ser la vista de la cámara del misil, y vemos que pega en el blanco sin problemas con un ángulo de ataque menor a un grado. Y bueno, mi opinión de este sistema es que no es realmente ni revolucionario ni tan interesante, porque ya existen otras alternativas con capacidades similares como lo son el Alcotán. El Enforcer aún no tiene una variante con una ojiva verdaderamente anti-tanque. La verdad es que si vas a usar un lanzador de hombro para asaltar una estructura con infantería o una trinchera, el nuevo Carl Gustav M4 pesa 9 kilos con proyectil incluido y es recargable. Además de que ya tiene un proyectil dedicado a la tarea anti-tanque, además de humo y bengalas, o sea, es muy utilitario. El Enforcer tampoco tiene un modo de ataque top-down, es solamente directo, por lo tanto no podría reemplazar a un Javelin, ni a un Spike o un Acheron MP, no compite en esa categoría. El Enlaw sí es verdad que tiene menor alcance y vuela directo. Su munición es técnicamente top-down, entonces sí puede destruir a un MBT. Tomen en consideración todo eso, porque eso quiere decir que el Enforcer es un misil que tiene una sola ventaja real, y es que tiene mayor distancia en fuego directo. Eso está bien, pero le ponen mucho color a que es dispara y olvida, y que la mínima exposición del operador, como si los demás tuviesen que guiarse tal cual a TGM guiado por cable. Al final con el Enforcer igual el operador tiene que levantarse, exponerse fuera de cobertura, apuntar, y tiene que apuntar manualmente, obviamente la cea y se bloquea la imagen, pero igual tiene que hacerlo como lo haría con cualquier otro lanzador. A Alemania le costó además 89.000 dólares la unidad, eso no es nada barato, porque un Enlaw cuesta 33.000 aproximadamente, entonces yo prefiero comprar 3 Enlaw que un solo Enforcer. Pero bueno, esa es solo mi opinión, y ahí dejo el video. Espero que igual les haya gustado. Para conocer esta arma, ¿cierto? Una arma nueva, si quieren apoyar a mi canal, ahí tengo enlaces con mi Patreon, o si quieren convertirse en miembros de YouTube, como ustedes prefieran. Yo prefiero Patreon, pero ustedes son los que deciden, ¿cierto? No me voy a quejar. Y eso, nos vemos en el siguiente video.